Hola, ¿qué tal? Un saludo afectuoso para nuestros televidentes del informativo La Verdad, el informativo de nuestra diócesis de Cúcuta. Les saludamos desde nuestra emisora, diócesana Voxdey 1120 AM, para en esta ocasión presentarles el recomendado musical. Viene de la mano de este artista de República Dominicana, John Carlo, haciendo eco especialmente en lo que su santidad el Papa Francisco le manifestó a los jóvenes durante el VI Congreso de la Juventud celebrado allí en Italia, donde hizo un llamado especial, a vivir como resucitados, no a vivir como muertos. De eso habla esta bonita canción de John Carlo, donde nos invita a vivir la vida nueva, a vivir esa vida nueva en Cristo Jesús, que vive, que realmente vive.